Si me haces reír, te ganas 20 mil dólares, no se crean. Bueno, en esta ocasión, prácticamente, si me hacen reír, se ganan un dibujo hecho por mí. Muy detallado, muy bonito, como sea, dependiendo de cómo me lo piden. Y bueno, tres de aquellos puñetas que ganan, se van a quedar con un dibujo hecho por mí. Y bueno, hay más participantes ahí, pero uno de esos tres tiene que quedarse un dibujo y se lo lleva a casa. Es un sorteo, hermano. Veamos los memes que nos han enviado. Ah, bueno, pues se me trabo. Se me trabo, güey. ¡Pega la pata, pega! Bueno, de tanto jalártela ya nada más te sale dos gotas ese meme. ¿Qué está pasando con mis memes? Sé que a veces peleamos, pero qué rico cuando nos burlamos de Francia. Ok. Fica tu madre, José. Bueno, ganó José, güey. When you open the... Ajá. Verga, güey. ¿Por qué se me traba? ¿Por qué se me traba? ¡Séme al lado! ¿Dónde vas? ¿Tienes un viaje? ¡Séme al lado! ¡Séme al lado, güey! ¿Dónde vas? Bueno, nada más me sorprendió. Ser militar, ser sicario, morro que no es la arma ni para estudiar ni para trabajar. Ok. Now Luigi Celebration. ¡Te sacro shooting el día en infancia! ¿¡Qué?! ¡Me trajes al frío! Ah. ¡Ah! ¿Qué dice? Ok. No da risa, güey. Ok. Raziel. Ah 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 ah. te veo las nalgas, nunca supe como se escribe me rei me rei wey me rei al filen que pedo que pedo what the fuck que pedo wey wey esto es real o que wey centro universitario mexico que esta comiendo ahora SANTO HERMAN mean mmm no…. no porque se parecen wey No te preocupes, solo ponte el cinturón y estaremos bien ¿Estás seguro? Obvio, confía en el cinturón Eh, güey, que tienen con estos mamadas, güey El Wario Man El Wario Man ¿Eres Heisenberg? Vendo pollos Hola, Hank Hablamos de noche, güey, estoy en una misión Verga, güey, es que sí, güey, el pinche Hank está bien pendejo Que te valga verga si me trago la cremita de las oreos primero Al chile, sí, güey Que te valga verga, ¿no? Eh, güey, pues ¿Qué problema tienen con Neso? ¡Muy de puta madre! ¡Ya! ¡Ay, no mames, güey! Es que, güey, el reggaetón, güey Hijo de puta, Ruiz, hijo de puta, güey Te va a matar ¡I'm at the blow! ¡I'm at the blow! Yo voy a rapear El rap es mi vida Me cogí una cabra La cabra me dio El fan del Delta Run El fan del Delta Run, güey Por no pasen 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 La fiscalía dijo que ya no hablaras sobre eso Literal, güey No te dice nada, güey ¿Qué pedo, güey? Pensamientos violentos Todos los sueños tienen un significado ¡Somos campeones! Ah, güey, yo levanto Vamos en segundos de mate ¡Joder, sí me levanto! ¿Qué haces? ¿Te he pensado acá? ¡Jaleo! ¿Dónde está el World Cup? ¿Qué dice? ¡Oh! ¡Oh! ¿Dónde está el World Cup? ¡Ese es el World Cup! ¡Aquí se puede greater! ¡Aquí se puede greater! Me la mete Bueno, como quiera el pinche Jose ya había ganado No, no ¡Déjate de seguirme, güey! ¡Déjate de seguirme! ¡Hejo de su puta madre, güey! Improvisando una película adolescente con este filtro que tira letras. Oh, por fin estamos solos, Alberto. Así es, Brian. No sabes cuánto he esperado este momento. La verdad es que debo confesarte que no puedo dejar de pensar en tu silafón. Yo tampoco puedo dejar de pensar en tu miablo. En serio, no sé qué debemos. Oh, no, 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 no. No, 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 no. El bebé en la piscina pública mientras su madre... Me imagino que es Mario, ¿no? El arte en español es perga negra. Muchas gracias para enseñarme español. A mí me encanta la perga negra. Yo soy como adicto de la perga negra. Cuando hay perga negra en mi casa o en la calle, en un supermercado, Yo voy para comer la perga negra. Es como... Diría que ganaron cuatro gentes, güey, porque yo quiero ser buena persona, güey. La neta, güey. Yo quiero que... Que haya ganado... Ganado... ¡Buee! 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 ¡Buee!